Esta es la cobertura especial de Bravo Rock en el Yushu No, cual Yushu? Si, es el Yushu de El Basho El Basho? Y cual es su prediccion? Quien? Y Kaku se le ve muy determinado 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 El Karamahui ha entrado en el arroz con mucha elegancia En este video que tenemos subir la final de la castes que Quintana Maya Y el Jason Acá cobertura en el chile Simón Gambara y Jason La neta Algunos torneos los seguimos contigo Y... Mata de Karamahui Nervioso Nervioso Quiere los 50 mil dolares Sus achuchincles acá Tienen expectativas Simón Quieren festejar con cerveza y sushi de pulpo Y seguir asi con pulpo Ahí va Ahí va de nuevo Y... Vamos Kaku Y... Vamos Kaku Y... Vamos Kaku Ya viste la apertura Y ahí en el centro Vamos Kaku Y... Kaku no tiene agarre del Mawashi Pero... ¡No! ¡No te dejes! ¡No te dejes! No te dejes que te agarre el Mawashi Kaku Ya lo tienes, ya lo tienes, ya lo tienes No, vamos Kaku ¡Vamos Simón! Se va a cansar Se va a cansar Lo que esta diciendo el colega De prensa Aponente NHK No con la fuerza En momentos anteriores lo tuvimos En vía telefónica Y decía que pues chique Y... ¡Vamos Kaku! Si, nos comentaba que pues ellos no veian como Kaku Ya fuera del Kaku ¡Vamos Kaku! Kaku Y... Ya va a valer Haramafuji No Normalmente yo le voy a ir a Kaku Yudo a Haramafuji Pero... Por esta vez Vamos con Kaku ¡Vamos Kaku! ¡Vamos Kaku! ¡Vamos Kaku! Pero tiene muy bien agarrado ¡Vamos Kaku! ¡Te dije güey! Y... 15-0 Ya he hecho ay cuantos sobrecitos y pobre jara mafuyi pero si wey es que jaku pues se vio en el entrenamiento wey asi como y osea hombre yo pensé que el iba a ganar el jara mafuyi no wey no le dio un peli o no osea no mame no wey y se el servidor los colegas nos quedaron por ahi por unos segundos disculpe la señal que nos mandaron aqui a bravo señal pues mira que el editor la chicle le trató de poner aca la yucate y no quiso y aqui podemos ver lo que es la historia para la posteridad 15-0 aqui tenemos a nuestro especialista al salto que bueno por ahi teniamos una quimiela y el wey quedo tenemos que admitir que predijo shodae 10-5 y teronofuji 14-1 y quedo en 13-2 en lo que yo predije jokotofuji 9-5 y quedo en 15 entonces cerre por ahi por uno y le predije a hakujo 13-2 ganó al salto ganó hakujo eso fue la quimiela pero el comentario que quería meter ayer para los que se preguntaban si habia hakujo para las olimpiadas en japon y pues ahi esta la respuesta solo eso 15-0 y que si alguien para los que lo dudaban 15-0 ahi 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 a la ceremonia ahi ahi y la entrega de copa y regalos por parte de los patrocinadores pero entonces me esperaré o ya lo subiré, es que si lo subo ahorita voy a hacer el primero entonces no voy a perder todo lo demás no pues las dos partes pero tengo que dejar la cámara es la memoria o que? no es la memoria para ponerla esta pero lo tengo que dejarla cargando pues lo ideal sería subirlo y sería el primero que lo sube agarra la memoria de esta no tiene memoria como va bien saca tu cámara grabar segunda parte de tu cámara ya te lo esperate bueno si ya que tanto 5 minutitos no? estamos con el Jason me la va a pelar 5 minutitos no? los proximos 5 minutos y le voy a meter a casi el logo de Bravo TV no le pones primicia no? simon primicia pero con el logo así de no mames ahorita van 6 minutos puedo subir aquí y yo te lo corte en 2 pero pues por tiempo y ahí estamos viendo la repetición que nos mandan nuestros colegas directamente de NHK aquí para Bravo TV que pelea la verdad pero se la tenía leída si no existiera Hakuho Haramafuji sería el mejor de la historia en 2000 años registrados de historia pero Hakuho es es decepcionante o sea no le aguantó como 300 vates esa y me respeto y y y y la esposa y los ocho hijos de Hakuho de Hakuho ahí vieron a su familia se ve en la expresión ahí de Hakuho el deber cumplido el deber cumplido yo costó una 69 y y el mejor y 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 chile de árbol habanero serrano pekin mole porque eres grande y acá en méxico te admiamos y te respetamos tienes fans estamos trabajando ahí bravo rock la canción de yokosuna 69 porque solo hay uno y pues aquí estamos llegando al final de nuestra transmisión y precisamente cuando están entregando la copa este por eso ahí nada más les avisamos en cualquier minuto aquí nos vamos a ir despidiendo si para tener este vídeo lo más pronto posible arriba en youtube para que ahí nos puedan checar y sin nos despedimos pero no sin antes hacerles la atenta invitación para los fans del sumo en español que hay poco material y poco contenido por ahí que chequen el canal y que nos sigan el siguiente bajo que va a estar buenísimo vamos a dar cobertura a las a las yurios y a los macuchitas y por ahí quizás hasta a los que están antes si pues aquí les dejamos este piloto claro que esperamos acá en las siguientes transmisiones este comentarios un poquito más de edición y este más invitados y este más sumo eso sí los invitamos a que nos dejen por ahí comentarios sugerencias esto fue muy experimental lo dejamos con el himno de de Japón en la coronación del campeón del basho de mayo el yokosuna 69 el único Hakuho ¡Bravo!